Pero por otra parte, bueno, te dije que me encontré a las de Flor de Piña. Sí. Fui a la Casa de la Cultura y le mando un saludo muy grande a la ingeniero Lourdes Audelo de Aranda. Porque tengo entrevista con ella, pero esta viene para el próximo programa. Sin embargo, estando ahí, curiosando, me encuentro con que las chicas ya están ensayando. Y agarré la cámara, yo obviamente la prendí y capté las mejores imágenes. Ah, ¿y traigo el chisme? Traigo el chisme completo para que la gente que ya está esperando la guetxa de algún modo, muchos ya están con las antenitas para saber que ya en junio viene y que... Julio, ¿no? ¿Qué está pasando? Julio, ¿y qué cosa está pasando? Pues que ya se están preparando las chicas. Ay, Dios mío. ¿De qué manera? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Tremenda sorpresa captó la cámara de Key Intenso al descubrir parte de los ensayos que están realizando las chicas que fueron seleccionadas a puerta cerrada para la próxima guetxa. Y vean nada más esta probadita. Y al parecer, el maestro tiene a estas chicas con una estricta disciplina, pues cuidaba hasta el mínimo detalle. Pero vean el movimiento de los pies. Seguramente, estas chicas harán un buen papel. Ahora solo es cuestión de esperar a que el tiempo venza para que estas hermosas chicas lleguen a la guetxa. Iván Conti, ¡qué intenso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!